Quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano Quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana Cuando no se despierte el sol, no te vayas mi niño Así que quédate conmigo, ay, quédate, quédate Fue una noche en abril, el día que te conocí Entre las luces yo te vi Quédate aquí, no te lo puedo describir Cuando te tengo junto a mí, pierdo las ganas de dormir Quisiera poder detener el tiempo, pues sí me volé Venga a mi lado así Quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano Quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana Cuando no se despierte el sol, no te vayas mi niño Así que quédate conmigo, ay, quédate, quédate Ven y sigue mi ritmo, puede ser tu destino ¿Entiendes lo que digo? Quisiera poder detener el tiempo Puedes imponer, venga a mi lado así Quédate conmigo, ay, hasta que se haga temprano Quédate conmigo, ay, te quiero hasta la mañana Cuando no se despierte el sol, no te vayas mi niño Así que quédate conmigo, ay, quédate, quédate Quédate, quédate aquí, y hasta que se haga temprano Quédate aquí Mi, 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 mi Quédate aquí Quédate aquí, y hasta que se haga temprano Quédate aquí ¡Gracias!